Y ahora vamos a conversar con Fabricio Delgado, él es barman del Gran Hotel Bolívar quien nos va a comentar algunos detalles de la magia detrás de los famosos Pisco Sour. Listo, empezamos enfriando la copa. Voy a ponerle unos hielos para que se mantenga frío y una coctelera de dos cuerpos que solemos usar por aquí. Vamos a usar tres partes de Pisco. Tres partes o tres medidas, en este caso estamos usando un Pisco Quebranta. Nosotros solemos usar mucho Quebranta o Acholado para nuestras preparaciones salvo un cliente tenga una elección muy particular, ¿no? Zumo de limón fresco, limón criollo para ser específico. Usualmente en las coctelerías suele usarse también limón Tahití pero no es tan ácido, no llega al punto de ácido que buscamos. Jarabe de azúcar o jarabe de goma. Nosotros hacemos, todos nosotros lo hicimos aquí, ninguno lo compramos. Nosotros usamos por porción de uno de agua por uno y medio de azúcar. Luego de esto, las claras de huevo. Cortemos las claras y vamos a darle un dry shake o un batido al seco para emulsionar un poco las claras de huevo. Damos unos segundos de batido. Como les mencionaba, si no tienen la coctelera se puede licuar tranquilamente unos segundos. Y procedemos a poner mucho hielo. Y tapamos la coctelera y batimos enérgicamente unos segundos. Ahora retiramos el excedente de hielo de la copa. Y vamos a proceder a servir. Servimos en dos tiempos porque a veces la espuma se queda pegada en el hielo. Cerramos con unas gotas de angostura. Que su función principalmente es evitar este mal olor que pueda soltar la clara de huevo. Ya que no vamos a tomar un buen tiempo para acabar el cóctel. Se va a ir calentando, entonces estas gotas de vítre aromático va a hacer que persocien bien el aroma. Y este es el Pisco Sour Catedral del Gran Hotel Bolívar. ¿Por qué se llama Pisco Sour Catedral? Sí, claro, bueno, yo he tenido la oportunidad de poder trabajar con gente muy antigua que ha tenido entre 40 y 50 años trabajando acá. Ellos me mencionaban de que antes de ir a las misas, unos caballeros que tomaban una versión doble de Pisco Sour, venían y le decían, oye, nosotros vamos a venir a tomar Pisco Sour cuando termine la misa, pero cuando tú nos veas por la esquina, que ya lo vayan preparando porque no había mucho tiempo. Entonces se terminaba la misa y empezaba una ligera tertulia entre las comadres o las amigas y los varones se apuntaban y venían, que estamos a tres correcuadras, aquí al hotel a tomarse un Pisco Sour doble. Entonces el Botones, que es la persona que está en la puerta, se encargaba de verlos. Cuando los veía así en la esquina, que es en la otra calle, él venía acá al bar y les decía al bartender, oye, ahí vienen los de la Catedral. Entonces el bartender ya entendía que tenía que ser un Pisco Sour en versión doble o una copa más grande, ¿no? Y ahí es donde nace también porque la tremenda ponencia de la copa, grande para una medida de cóctel normal, se predicita porque sí es como tan grande como nuestra Catedral. Ahí es donde nace la palabra. Dato curioso, así que ya saben, si vienen al Gran Hotel Bolívar, ya saben por qué tienen que pedir un Pisco Sour Catedral. Ahora sí. Gracias.